Tu diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca, te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida, la venta de mi destino Tu diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna Nosotros gozamos, aquí enveragueando Nosotros gozamos, aquí enveragueando